Hola amigos como les va? Hoy vamos a hacer un STL a partir de una imagen o de una foto Utilizando nuestro 3D Builder Bueno vamos a acá, tenemos el entorno para agregar un objeto, una imagen, una cámara A ver agregamos la imagen Busquemos y yo voy a hacer un llavero de este logo Como podemos ver No sale así, tridimensional Pero tenemos que configurar aquí, seleccionamos mapa de altura Y nos queda así, aquí podemos suavizar los modelos Si se dan cuenta Entonces le dejamos sin suavizar Y lo generamos Una vez que tenemos nuestro archivo Lo podemos recortar Como verán Si lo genero así Van a salir así estas fallas Hay que recortarlo Vamos a dividirlo Listo Ahí se ve mejor En esta parte no necesito Solo esto Y el nombre A ver Vamos a dividirlo Aquí vamos a poner El ángulo Y listo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Nuestro STL Vamos a recortarlo un poco más Porque está muy alto el relieve Para mí está muy alto Listo Y la base Igual Listo Y ahí lo tenemos Hemos generado Un STL Para Imprimir Hemos generado a partir de una imagen Usando nuestro programa Denle like Suscríbanse Comenten Que más Comenten Si quieren Alguna asesoría En el link Les dejo Mi página De Facebook Y bueno Pues Cuídense Chao Hasta luego Pásenla bien Adiós 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 Adiós